Pero es que yo había hablado en una cuna con Cristian, yo no sé si usted comentó que yo le había dicho que yo no iba a poder seguir haciendo el favor primero por lo de la clave. A mí me dio mucho más genio que me cambiaran la clave de mi tarjeta porque yo necesitaba solicitar un documento, pero yo no podía entrar. Luego no traigo Cristian nada. En el momento de alquilar la tarjeta no te dijo Cristian que eran dos meses de novia, pero él no me dijo que iban a cambiar el PIN. Lo que se puede hacer es que los movimientos que se dice, las certificaciones y todo eso, nosotros te las damos. ¿Por qué no me la dieron? Yo duré tres días esperando. No, porque Cristian no nos dijo, mafe, yo le dije a él, ¿por qué no me dijiste? Tú me dices directamente y yo inmediatamente ingreso a la app y te la envío. No, 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 no. Escúchame una cosa mía. A mí ustedes, a Cristian nunca me dijo, desde que todo se entrega la tarjeta, la tarjeta ya no es como si fuera tuya. Él no me dijo eso. Él solamente me dijo, tú tienes que ir a hacer unas cosas, tienes que ir a hacer unos retiros después de la tarjeta. El día en que él fue y me dio la plata, él me dijo, el lunes te entregó tu tarjeta. Yo pasó otra semana, le dije nada, yo lo visto tranquila y tal. Escúchame, por eso es que yo soy de más genio, porque a mí me cambiaron toda la vuelta de un momento a otro. Sí. ¿Tú me entiendes? Sí, señor. Duré tres días siendo el certificado. Nunca esperas que ya te doy la clave. Nunca esperas, no que tú, no que tal. Yo le dije, pero ¿por qué no me puedes dar la clave si escribo mis documentos? O sea, yo le dije, no te ven y tal. Es que te voy a robar. Es que no sé qué. ¿Sí me entiendes? Sí. Por eso yo hice bloqueo de la tarjeta, porque yo necesitaba ir a sacar mi documento que nunca pude sacar, porque ya el plazo ese día le valió tres, porque ese plazo tenía que se me vendenció y ya. O sea, mis documentos nunca los pude sacar. Ya. Y yo le dije, le dije, tú me habías dicho que era solamente una suma de valor y ahora que esta suma de valor otra vez es rey grande. Dije, yo de dónde voy a tener uno. No entiendo. No entiendo, Cristian, cómo está manejando la situación y cómo les está explicando a los usuarios. Pero el hijo nunca había tenido problemas con nadie. Un problema con los usuarios, sí. Mira, te voy a explicar. Nosotros lo que hacemos es adquirir la tarjeta y usarla por dos meses. Y ya, el cliente, o sea, el usuario, no tiene acceso a su tarjeta por dos meses porque nosotros hacemos movimientos bancarios. Si no está reportada el crédito, a usted le sirve porque, por lo menos a Cristian le sirvió cuando la prestó, porque le hicieron después préstamos el banco y todo eso. Digamos que, pues eso es bueno si no está reportada la crédito. No se trata de que me sirva o no para préstamos. No, señora. Yo preste la tarjeta exclusivamente para una suma de dinero que fue el que me dijo que eran 30 millones. No me dijo más plato. No, ese Cristian, no. Y ahí sí tendríamos que reunirnos todos porque nunca sabemos la suma. Nosotros nunca sabemos la suma. Pero nosotros sí lo que hacemos es declarar renta, pagar la declaración de renta con el contador. Todos se lo entregamos al día. La declaración de renta se hace una salami. Es decir, que lo que se mueva este año se tiene que declarar en enero del 2022. Ahí nosotros le hacemos la declaración de renta con ustedes y le enviamos el documento del paticano. También cuando hay que hacer retiros presenciales, en este caso que nos sirve la tarjeta, nosotros le pagamos los transportes, así no tengan que coger bus. Casi siempre se hacen acá al frente de la peluquería, que hay un servientrego. Entonces es así, se les paga al usuario, pues no sé Cristian cómo te pagó, pero se les paga inicialmente cuando prestan la tarjeta a la mitad y al terminar la otra mitad.